Compromiso por Puebla Más eficaz, humano y dispuesto, capaz y preparado Él quiere reactivar su estado Combatir la pobreza, cuidar del medio ambiente Por nuestros niños hay que ser conscientes Por nuestros estudiantes, por mujeres y niñas Por un Puebla seguro para ti y tu familia Rafa, 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 Moreno Valle Compromiso por Puebla Rafa, Rafa, Rafa Moreno Valle Por un Puebla seguro para ti y tu familia Rafa, Rafa, Moreno Valle Rafa, Rafa, Moreno Valle Rafa, 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 Moreno Valle Compromiso por Puebla Rafa, Rafa, Rafa Moreno Valle Gobernador Rafa, 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 Moreno Valle Compromiso por Puebla Rafa, 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 Rafa Y la verdadero orgullosamente borrano